La empresa sonorense Sucarne realiza acciones de acondicionamiento al inmueble donde pretende aperturar una sucursal. El sindicato de Matarifes de Ciudad del Carmen asegura que no cuentan con la licencia de funcionamiento, donde les permitan ofrecer productos, pues aún están en pláticas para llegar a un acuerdo que impide el desplazamiento del comercio local. Los permisos que tienen ellos, me imagino que le están permitiendo a ellos seguir su labor de rehabilitar, de remodelar el local, pero eso no quiere decir que ellos vayan a abrir. De acuerdo al líder de los carniceros en la isla, las negociaciones con la empresa continúan, pues deben acordar algunos puntos para que ellos puedan aperturar sus puertas. Todo ha quedado en que van a presentar ellos un proyecto que de alguna manera beneficie al sindicato de Matarifes. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Gallegos, Telemar, Carmen.